Pero es un proyecto muy particular porque es sobre todo para las familias que fueron afectadas en la colonia de Guía el año pasado. El alcalde de Tegucigalpa, así es, alcalde, buenas tardes, estamos completamente en directo para aclararle a los capitalinos que no le entienden a ese tema porque es bastante complejo. Nuevo censo catastral para 2024, ¿qué implicaría el mismo? ¿Habrán o no sanciones si todo aquel que no haya reportado un cambio en su propiedad deberá entender que entonces su pago a la alcaldía deberá ser mayor o menor según lo que ustedes identifiquen? Y nosotros hicimos un compromiso cuando asumimos la administración que es cero impuestos nuevos, cero más cargas tributarias. No vamos a cambiar las tasas ni vamos a aumentar los impuestos, pero sí también nos comprometimos en actualizar la base catastral y eso implica la contratación de tecnología y también el trabajo en campo que nos permita conocer la ciudad de manera general en un trabajo que vamos a hacer a través de la contratación de la tecnología LIDAR que nos va a dar una radiografía total de la ciudad, de los cambios que se han hecho y eso lógicamente actualizar cada predio, cada lote, cada polígono de la ciudad para tener la capacidad de información de mejorar el recaudo, que va a tener una mejora en el recaudo lógicamente y esto va a traer mejora y también más inversión en la ciudad. También un tema importante va a vencer el pago de impuestos, alcalde, ¿qué meta es la que hay y cuál es el llamado a los capitalinos? Mire, los capitalinos de verdad que han respondido de manera correcta frente al pago de los impuestos, nosotros nos toca invertir en obras que traigan desarrollo en la capital, eso es lo que estamos haciendo, invirtiendo de manera prioritaria los recursos de los capitalinos. Se ha mejorado el recaudo el año pasado, también este año hemos mejorado mucho el recaudo y este mes que termina el pago de bienes inmuebles, pues motivar a las personas que sepan que hacer su pago a tiempo también va a traer resultados positivos en sus comunidades. Tenemos hoy mismo, para que la gente sepa, dónde estamos invirtiendo sus impuestos, represas. Tenemos 60 proyectos ya licitados de barrios y colonias para pavimentos, conetas, grasas y demás. Tenemos 30 proyectos por adjudicar, que ya estamos adjudicando 8 o 9 de estos para horas de mitigación en barrios y colonias. Tres proyectos de impacto vial que son importantes en la capital en este momento, así que la inversión se está llevando a cabo de manera oportuna, diligente y sobre todo sabiendo priorizar en cada espacio. Muchísimas gracias. El alcalde de Tegucigalpa, Jorge Aldana, con nosotros. Ampliando estos temas de importancia, recuerde usted, si ha hecho un cambio en su vivienda o en su propiedad, después de 2024, en el nuevo censo catastral, usted está sujeto a un cambio y que se le notifique naturalmente lo que le corresponde pagar en la alcaldía municipal del Distrito Central, así como también recuerda, ese 31 de agosto vence el pago de bienes inmuebles. Es parte de nuestro informe a esta hora, junto a Alan Godoy, con ustedes. Gracias, Fanny Zunig.